Hola, soy Dina y esto es Libros en Punto. Hoy voy a hacer un book tag muy raro que se titula el book tag del mando a instancia y lo voy a hacer porque las preguntas me parecen oportunas, no por lo chorra que me parezca el tag porque la verdad que cuando vinculan libros a cosas extrañas como cantantes, grupos musicales, series de televisión, no sé, siempre me resulta extrañísimo que encuentren relaciones. Pero en este caso, no sé, las preguntas me han parecido lo suficientemente interesantes, así que allá vamos. La primera es, cambiar de canal. Libro que tuviste que dejar a un lado porque no te gustó. Vamos a ver, yo para esta pregunta escogí Cacheo, que ya os hablé de él, creo que cuando hablé de libros asquerosos, porque es un libro que tuve que dejar de leer precisamente por esa razón. Es un libro muy heavy, muy directo, muy gráfico, pero gráfico en un sentido muy destructivo para el protagonista y te da una pena de él y es tan... es que es como muy horroroso todo el tiempo y llega un momento que no pude seguir adelante porque realmente me estaba afectando. La trama del libro, la trama principal, es muy interesante y de hecho me he quedado siempre con la duda de saber cómo termina el libro, pero no me siento muy capaz de terminarlo. El libro nos cuenta la historia de un hombre, de un hombre joven, que no sabe muy bien hacia dónde va su vida, no sabe cómo continuar con su vida adelante, es como si estuviera deprimido y la única salida que encuentras son en un primer lugar las drogas, pero es todo súper turbio, es drogas, alcohol, es sexo, pero es sexo a lo bestia, a lo loco, sin medida, pero no sin medida por ser promiscuo que también, pero ya en plan bestia y no sé, esa fue el... cuando llegué a esa parte fue en plan, bueno, yo hasta aquí, hasta aquí puedo leer y lo abandoné. En segundo lugar, el tag pregunta, subir el volumen, libro del que hablas con todo el mundo y recomiendas tierramente, vamos a ver, yo creo que los libros de los que más he hablado en el canal, creo que del que más he hablado ha sido Siempre hemos vivido en el castillo y es el que más recomiendo, aunque bueno, de tan poca vida también he hablado bastante porque me impactó mucho como lectura el año pasado y también lo recomiendo mucho. De clásicos puedo decir que de Damien es del que más hablo, no sé, yo creo que esos tres serían los... los que yo recomiendo con más asiduidad, tanto en el canal como en la vida real. Después, en el punto número 3, bajar el volumen. Libro del que te da vergüenza y no quieres que nadie sepa que lo has leído, vamos a ver, pues yo leo muchos placeres culpables, pero bueno, no me avergüenzo de ellos, de hecho suelo hacer reseñas en el canal, de hecho hice un vídeo, es profesor, sobre placeres culpables, pero tengo que mencionar en este punto 50 sombras de Grey, porque yo 50 sombras de Grey lo leí con intención, todo el mundo lo estaba leyendo, me dejé llevar por la masa y la verdad es que me avergüenzo de haberlo leído, porque me leí la trilogía, la trilogía, que son unos libros así de tochos, unos libros súper mal escritos, pero súper, súper mal escritos, no ya solo que te parezca turbia la trama, que sea machista, que muchas otras cosas que el libro también tiene, pero está tan, tan sumamente mal escrito, que es ridículo que me leyera los tres, pues me los leí y me avergüenzo, yo me avergüenzo porque es para avergonzarse desde luego. Después en el 4, Closet Caption, libro que hayas leído en otro idioma con la ayuda del diccionario, pues vamos a ver, yo debo decir que no, cuando yo leo en inglés y en italiano, además de en español, sobre todo en inglés últimamente y no suelo utilizar diccionario, salvo que sea algo que no entienda el conjunto de la oración, pero si es una palabra suelta yo no suelo utilizar el diccionario, de hecho intento averiguar el sentido de la palabra a medida que voy leyendo, porque a mí estar tropezándote continuamente y buscando el diccionario me saca completamente de la historia y es algo que no me gusta, de hecho hace poco leí Justine, que es el primer libro del Cuarteto de Alejandría y precisamente no me gustó nada ese libro porque tenía que buscar en el diccionario, en español, porque me lo leí en español, que es lo curioso de este libro, y estaba continuamente teniendo que buscar palabras en el diccionario porque era súper enrevesado, pero hasta tal punto que en castellano no entendía qué demonios me estaban diciendo y tenía que buscar el significado en el diccionario, así que podría decir que ese es el libro para el que he utilizado últimamente el diccionario. Después, en el punto número 5, vista rápida, libro corto que relees una y otra vez. Vamos a ver, los únicos libros que yo he releído en mi vida han sido Demian, Prohibido y Eleanor y Park, y solo los he releído una vez, y no creo que los vaya a volver a releer, vamos a ver, no creo en la relectura hasta tal punto, me ha gustado mucho volver a encontrarme con estas tres historias, pero no creo que lo de la relectura sea una relectura que vaya a continuar haciendo a lo largo de mi vida, así que solo puedo mencionar estos tres y no creo que los vaya a releer nuevamente. Después, sí, Tienes, ¿cuántas veces organizas tus estanterías al mes? Pues yo no organizo mis estanterías, ni tan siquiera una vez al mes. Hay veces, todo depende del número de libros que adquiera, eso para empezar. Hay veces que necesito hacerles hueco en mis estanterías y entonces es cuando reorganizo. Pero normalmente no es algo que yo haga, puede ser que lo haga una vez al año, pero mientras tanto pues se apilan los libros y tranquilamente no es algo que a mí me preocupe demasiado. En el número 7, Mood, libro que te recomendaron y te dejó sin palabras para bien. Pues vamos a ver, yo diría prohibido, diría algún día este dolor te será útil, me listan de qué son los sueños, hay muchos libros que me recomendaron para bien, canciones de amor a quemarropa, libros que encontré por YouTube sobre todo, libros que encontré en blogs escritos de literatura, en blogs amigos de los que me fío, y bueno, más o menos, son así los primeros que me vienen a la cabeza. Eleanor y Parr también lo leí porque me lo recomendaron, bueno, unos cuantos. En el número 8, Home, primer libro de una saga que te gustó más que el resto de la misma. Pues yo escogí para aquí El Juego de Ender. Y me explico, porque resulta que no me han leído más libros que el primero. Pero quería meterlo en esta categoría porque, vamos a ver, El Juego de Ender es un libro que está muy genial, es un libro de ciencia ficción que nos plantea ciertos dilemas morales muy interesantes, está muy bien escrito, muy fluido y es muy muy entretenido, pese a ser ciencia ficción del espacio que es algo que a mí no me suele gustar bien. Pero debo decir que me gustó más que el resto de la trama, que creo que son cuatro en total, porque resulta que yo al acabar este libro descubrí quién era su escritor. O sea, yo sabía el nombre de su escritor pero no sabía quién era como persona. Y alguien me dijo, mejor que no lo averigües porque vas a pasar a odiar el libro. No pasé a odiar el libro porque la verdad es que el libro es muy bueno y tiene su puesto entre los que hay que leerse de ciencia ficción con razón, porque yo creo que es uno de esos que todo el mundo debe leer, pero su escritor es un malnacido, machista, homófobo, racista, o sea, es un tiparraco, desagradable, deleznable, masqueroso. Y entonces, pues, obviamente me gustó mucho el primero, pero no pienso volver a leer nada más de él, aunque eso sea una saga, porque no puedo, no puedo. Mi moral me lo prohíbe a mí misma. Yo sé que hay un debate que de vez en cuando resurge de hasta qué punto puedes juzgar algo que has leído por quien lo ha escrito, pero yo en este caso yo no puedo darle beneficios a ese hombre, que ese hombre está vivo además porque si se hubiera muerto ya es otra historia, pero el tío está vivo y todo lo que yo lea de él le va a producir un beneficio de una forma u otra a él. Así que no, hasta ahí mis lecturas. Y nada, hasta aquí el tag, porque luego en el número 9 te dice botones, que es para que etiquetes a otros canales. Y yo en esta ocasión no voy a etiquetar porque ya os he dicho que me parece un poco tonto el tag, aunque las preguntas estén bastante bien. Así que vosotros hacerlo si queréis, me lo decís para que yo vaya a verlo. Y nada, que me preguntéis lo que queréis en los comentarios, que yo os contesto como siempre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!